Somos AMA Perú, una asociación de médicos adventistas. Nuestro ministerio es brindar apoyo médico en la promoción de la salud, desarrollo de los estilos de vida saludables y la protección de la salud mental de las personas. Sin fines de lucro y que se rige por los principios y normas de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Quieres sumarte a nosotros? Participa de nuestra primera semana de énfasis espiritual, Medicina Divina, una conexión con el cielo, del 26 de junio hasta el 3 de julio. Disfrutaremos de mensajes de vida espiritual y restauración física, invitándonos a vivir llenos de salud y paz, deseando y obrando conforme a la palabra de Dios. Nos acompañarán médicos de importante trayectoria profesional con dominio en la formación, quienes nos presentarán un mensaje que transformará nuestras vidas. Deseamos tener un estilo de vida saludable conectados con el cielo, fundamentado en los principios bíblicos que Dios nos dejó, con el único propósito de restaurar su imagen en nosotros. Universidad Peruana Unión, unidos con AMA Perú. Clínica Americana de Juliana, juntos con AMA Perú. Clínica Adventista Ana Estal, conectados con AMA Perú. Clínica Goodhold, comprometidos con AMA Perú. Inscríbete a esta semana especial escaneando este código QR. Y si deseas formar parte de AMA Perú en las acciones voluntarias en beneficio a los más necesitados, pon sí en el mismo formulario para la inscripción de la semana Medicina Divina, una conexión con el cielo. Te esperamos. ¡Gracias!